No hay que tomar alcohol todos los días para tener un problema con el alcohol, ¿no? Claro, en realidad el alcoholismo se define como la persona que tiene, digamos, que no puede prescindir del alcohol o aquella que cuando toma alcohol no puede parar de tomar. Entonces, por un lado teníamos el testimonio que les mostrábamos recién, el de una mujer que consumía antes, perdón, porque ahora está en los grupos de Alcohólicos Anónimos, un litro y medio de whisky por día. Ella consumía todos los días. Nos interesaba el caso además porque las mujeres son las que menos recurren a tratamiento, las que por ahí más les cuesta acercarse en los grupos. Ella decía al final, bueno, si hay alguna persona que se sienta reflejada en estos problemas que yo tuve, bueno, que se acerque a los grupos. Los grupos son prácticamente una de las pocas opciones que hay para tratarse en Uruguay, digamos, de manera sin que no sea onerosa, digamos. El testimonio que les vamos a presentar ahora es el de un hombre que básicamente no consumía durante la semana alcohol, toma cerveza a los fines de semana, o sea, algo con lo cual muchos podemos estar como muy familiarizados, pero le pasaba eso, ¿no? Una vez que probaba la cerveza no podía parar y cuenta experiencias realmente difíciles. ¿A qué edad comenzaste a consumir alcohol? En la adolescencia, cuando estaba en el liceo, a los 15, 16 años, durante la semana, como trabajaba, intentaba no consumir. Cuando iba a una reunión y veía que yo me había tomado 10 y el resto de la gente recién venía tomando una o dos medidas de alcohol, yo ya me había tomado una cantidad. Y cuando terminaba la reunión esa gente se iba para la casa y yo me iba por ahí porque no podía parar. Lo más increíble que te pasó en el mal sentido, ¿no? Estando bajo los efectos del alcohol. Recuerdo un par de cosas. Una es que aparecía dentro de un cantegril, dentro de una vivienda, dentro de un cantegril, donde había un hombre tirado en una cama y cinco o seis niños fumando pasta base sentados en el piso. Y yo digo, ¿qué hago acá? Y habían unos cuchillos, unas armas. Yo digo, ¿qué hago acá adentro? Y, claro, había acompañado a una persona a comprar pasta base. Yo no era consumidor de otra droga. Siempre mi droga fue el alcohol, no consumía otra droga. Pasaron 20 años más que seguí tomando. Y, bueno, hace un año y medio, después de una borrachera de fin de semana, dije, no va más. Yo estoy casado, tengo un hijo de dos años. Y dije, no, no puedo seguir con esto. Muchas veces se habla del alcohol y las drogas como si fueran dos cosas distintas. Y el alcohol es una droga. Y es una droga dura, muy dura. Es la droga más consumida en el Uruguay. Es la droga que causa más daño en la sociedad en este momento. Bueno, y fue una de las primeras movidas que hizo el presidente médico del Uruguay, el doctor Tabarevas, que es cuando asumió el poder, ¿no? Y es la creación de una comisión para, bueno, atacar la problemática del consumo del alcohol. Exacto. Esta comisión es una comisión que tiene una amplia representación. Están integrados todos los partidos políticos, tienen algún representante. Y además la integra el comercio a través de Cambau, los sindicatos a través del sindicato de la bebida. También están algunos miembros de Alcohólicos Anónimos y los ministerios de Salud y Educación. Bien, vamos a verlo, a ver qué les parece. El consumo entre vino y cerveza andan en los 180 millones de litros, más todas las bebidas blancas y bebidas espirituosas y los whisky, maltas. Hay casi 300.000 personas en este país con problemas de consumo de alcohol. Ningún otro consumo problemático, ni siquiera de todas las demás drogas psicoactivas ilegales juntas, configura ese número tan grande. En América Latina estamos en el puesto 8 de consumo per cápita, 6 litros y medio por cabeza. Pero en los jóvenes tenemos un desmadre total en los adolescentes. El alcohol es la droga más consumida por los jóvenes entre 13 y 17 años. También es la que empiezan a consumir a menor edad. El organismo no está todavía terminado, digamos, de desarrollar. Y si ya a esa altura se le empiezan a agregar tóxicos, un tóxico importante como es el alcohol, daña el hígado, daña el cerebro. El 32,5% de los estudiantes encuestados de entre 13 y 17 años tuvo al menos un episodio de abuso de consumo de alcohol en los últimos 15 días. Unas 100.000 neuronas se mueren en cada borrachera. Hay un momento en que el pool de neuronas útiles del cerebro se termina. En 70% de los casos, ninguno de los padres se mostró muy o bastante molesto ante el abuso de alcohol de sus hijos, aun cuando estos ni siquiera tienen edad legal para consumir. Una de las primeras medidas de este segundo gobierno de Tabaré Vázquez fue formar una comisión para debatir medidas que ayuden a combatir el flagelo. Allí se acordó la tolerancia cero para los conductores y extender el horario de prohibición de venta de alcohol que rige actualmente de 0 a 6 de la mañana, excepto para restaurantes, bares o boliches. Uno de los temas aún en discusión son los puntos de venta. Lo que hay que sacar de la calle es la compra compulsiva, la compra directa, la obtención fácil de lo que buscamos. El canal hoy más vendedor de cerveza es la estación de servicio. Nadie vende lo que venden ellos. La posición de Cambadu es una históricamente gremial de Cambadu. Las estaciones de servicio no deberían vender alcohol. La Unión de Vendedores de Nafta reconoce que la cerveza es uno de los tres productos que más venden. Pero asegura que están lejos de ser los mayores vendedores de alcohol. Es el 7% de la venta de todo el país. En Salto y en Paisandú, en cada una hay entre 10 y 12 estaciones de servicio. 10 o 12. Fíjese cuántos negocios hay para vender alcohol si no lo venden las estaciones de servicio. O sea, cuánto más venden todo lo que hay alrededor. Almacenes, minimercados, bares, kioscos, panaderías, supermercados. Bueno, y eso se traslada a Montevideo, que somos 160. En lo que sí parece haber consenso es en que debe mejorarse la fiscalización de las medidas. Pero hoy no lo controla absolutamente nadie. Nadie, nadie. Porque quien tiene que controlarlo hoy por la ley que hay es la policía. La policía no está para eso, indudablemente. Hoy existen además los deliveries de bebidas. Servicios que se publicitan en internet, que llevan a domicilio el alcohol, también en horarios no permitidos. Sí, buenas noches. Después de mí me la pregunto, ¿ustedes entregan bebidas alcohólicas a domicilio? Sí. ¿Pueden entregar tipo a la una, una y media de la mañana? ¿Está bien? Sí, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Y llamo qué tanto tiempo antes? Una hora antes, ponéle media hora antes. Está, perfecto. La una justo en el momento que estamos más complicados, capaz que llámate una hora antes. Una hora antes. La comisión tiene aún mucho trabajo por delante, entre ellos el espinoso tema tributario. Queda consumir que pague impuestos, porque el alcoholismo es una enfermedad, que luego esa enfermedad recae sobre la sociedad. Tiene un costo sanitario, tiene un costo familiar, tiene un costo social. Bueno, no pueden serse los distraídos los que producen bebidas alcohólicas. En Uruguay la mayoría de los vinos no paga Imesi, y la cerveza nacional tiene un subsidio en forma de crédito fiscal. RIDE está de acuerdo incluso en que se elimine el subsidio. Cuando me preguntan, bueno, RIDE, pero y la fuente de trabajo, los intereses colectivos tienen que estar por encima de los intereses sectoriales. Hay un tema sanitario. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos, todos hemos padecido por vinculación directa o indirecta, un problema, consecuencia y reconozca. Bueno, ahí tenían, entre otras cosas importantes que se han dicho en el informe, lo que comentaba el delirio de alcohol, ¿no? La una de la mañana es la hora más complicada para llevar el alcohol, ¿no? Es la hora de mayor movimiento. Pero a propósito de licencia... Un horario en que no se puede vender alcohol según la ley, ¿no? Claro, estamos totalmente desfasados de la legalidad, ¿no? Ahora, Gaby, en materia de licencias. Bueno, en realidad veíamos algunos de los temas que se trataron en la comisión. Uno es ver un tema de ampliar el horario. Ahora hay un horario de restricción. Quieres llevárselo a que sea un poco más extenso. El otro tiene que ver con el tema, vieron, de los lugares de venta. Bueno, si se puede vender en todos lados, si no se puede vender. Y en esa discusión se manejó en algún momento el tema de expender licencias. Es decir, darle a los locales una licencia que les permita vender alcohol, pero que a la vez permita sacarles la licencia en caso de que se violen algunas normas con respecto a la venta del alcohol. O vender a menores, o vender fuera del horario, o lo que fuera. No hay acuerdo todavía en eso. Es otra de las cosas que se están debatiendo. Bueno, algunos testimonios en la calle a propósito de medidas. A ver. ¿Qué pensás de las nuevas medidas que se quieren imponer para restringir el consumo de alcohol? Y bueno, yo creo que está muy bien. Hay que tomarlo con seriedad. Porque el alcohol, digo, es algo que se puede disfrutar, pero hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Hay alguna de las medidas en especial que te parezca mejor? Y la tolerancia cero, por ejemplo, me parece una cosa importante. Creo que el tránsito es algo fundamental y creo que hay que controlarlo y está bueno eso. Lo que dijo él, estoy de acuerdo. Capaz que no tanto con la medida de terminarlo antes, la venta. Eso no sé qué tanto se puede aprovechar, pero habrá que probar. No estoy al tanto muy bien de si se ha probado en algunos otros lados. Si yo quiero, por ejemplo, ir a tomar a mi casa, no podría comprar. Me parece demasiado. Hoy en día, en realidad, ya creo que a partir de las 12 ya no podés comprar más. La gente va a comprar cantidades más grandes antes del horario y va a crear un consumo mayor al final. Digo, si la gente quiere conseguir algo tarde o temprano, si tengo que ir más temprano o tengo que ir más tarde, lo van a conseguir igual. Bueno, me parece que cero alcohol para manejar está bien. Es una medida acorde y va mucho en la responsabilidad de cada uno. Para mí esa está muy correcta. En cuanto al horario, me parece que ya está bien con las restricciones que están actualmente rigiendo. Con la tolerancia cero, ¿estarías de acuerdo? No. Hay una cosa que el consumo recreativo, que puede ser una copa, como acabamos de venir a tomar nosotros, y a mí, por ejemplo, me permite manejar correctamente. En ese caso, una copa me permitiría manejar ahora. ¿La tolerancia cero? No. No, no estoy de acuerdo. Digo, accidentes pueden pasar. Yo tengo un compañero que perdí una piel en un accidente de tránsito porque fue chocado por un alcoholista. Así que estaría bien. ¿Vos crees que en Uruguay se toma mucho alcohol? Yo creo que sí. Me parece que somos tomadores de alcohol, pero de todas maneras me parece que va mucha conciencia de las personas, y no tanto en las normas, sino más bien en la actitud de cada persona al momento de tomar. Debería haber cierto consenso en eso antes de obligar. Creo que habría que preguntar un poco más. Por ejemplo, con el cigarrillo, cuando se empezaron a hacer las restricciones y los controles, al principio la gente no estaba de acuerdo, pero luego llegó a un gran consenso social. Así que me parece que las cosas tienen que irse dando paulatinamente, los cambios, y yo creo que va a repercutir de buena manera en la sociedad. Bueno, todos comentarios muy atendibles, dicho sea de paso, ¿no? Recordar que el tema del alcoholismo acero se está discutiendo en el Senado. Si es aprobado allí, luego va a pasar a diputado y va a ser definitivamente ley. Bueno, si nos acompañan, amigas y amigas en instantes, el análisis de Alfonso Leza, el argentino Nelson Castro hablando de las elecciones en la República Argentina, y también el cierre musical con Diego Drexler. Ya volvemos, ya volvemos.